Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Dr. Tirel que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana ahora que en Ecuador vivimos la derrota de los demócratas en el impeachment, que significa que tenemos que ponernos de rodillas ante Donald Trump. Pero, ¿cuál es la situación real de aquel impeachment y de la situación en que queda Estados Unidos después de este juicio político? El juicio político, a no dudarlo, fue un triunfo contundente de los demócratas porque solamente tres presidentes en la historia de los Estados Unidos tienen la lacra imborrable de haber sido llamados a un juicio político. En Ecuador, en América Latina, eso es pan de todos los días, pero en Estados Unidos no. Y la razón por la que fue llamado es porque los demócratas esencialmente querían demostrar no solamente aquello de que Donald Trump utilizó 400 millones de dólares destinados por el Congreso de los Estados Unidos para la defensa de Ucrania y que Donald Trump se los iba a entregar siempre y cuando le ayudaran a resolver un problema personal que él tenía que era eliminar a su rival político, Joe Biden, en las próximas elecciones haciendo lo mismo que hizo Putin, sus hackers y Julian Assange cuando publicaron noticias y documentos confidenciales de Hillary Clinton. Pensaba repetir el golpe. Lo importante de todo esto era que había que demostrar en este impeachment si Donald Trump era o no era tramposo, era o no era grosero, era o no era un intervencionista en la política extranjera de otros países. Algo que está prohibido por la constitución de los Estados Unidos, pero además este impeachment sirvió para demostrar que es un mochista, un grosero, con lo cual el voto femenino de los Estados Unidos va a ser muy difícil que lo consigan. Realmente las mujeres norteamericanas que voten por Donald Trump son las mujeres supremacistas blancas y hembristas aquellas que les gusta que el macho les dé palo y palo y más palo que les paguen mal, que las humillen que las tengan bajo acoso esas son las mujeres que van a votar en las próximas elecciones por Donald Trump Por supuesto para los republicanos esta victoria, entre comillas, es una verdadera derrota porque queda claro a todo el mundo no solamente a los norteamericanos que los republicanos son leales a los ricos y a los explotadores del pueblo norteamericano y del pueblo y del mundo segundo son unos encubridores son mafiosos encubridores no tienen conciencia solo tienen lealtad la diferencia entre conciencia y lealtad está en que la lealtad es algo sobre lo cual tú no puedes razonar y la conciencia es el uso de la razón así pues finalmente nos queda claro al mundo entero e inclusive a los senadores negros que están ahí que esencialmente son encubridores no solamente de Donald Trump son encubridores del racismo del fanatismo religioso porque Donald Trump dijo y le mencionó a Dios y le dijo que Dios era el que le iluminaba del intervencionismo aplaudieron que Donald Trump le tenga a Guaidó en el congreso y que sea un intervencionista en la política externa de Venezuela como lo ha sido en la de Ecuador como lo ha sido en la de Brasil como lo es en este momento en las elecciones de Bolivia y como lo ha sido en la invasión a Siria en la guerra en Yemen en la guerra en Afganistán en la guerra con Irak y en el asesinato que es intervencionismo político de Soleimani en Irán pero además nos ha mostrado a todo el mundo que los republicanos son violentos que creen en el uso de la violencia de la arma la ley del garrote y que esa violencia no solamente la usan a nivel internacional sino que la usan dentro de su país porque permiten y protegen la libre compra y venta de armas y el libre uso de las armas para matar especialmente matar a hispanos porque en esa presentación presentación que hace Donald Trump en el Congreso presenta a un gordiflón norteamericano que ha perdido un hermano asesinado por un hispano en California y declara que ese santuario tiene que desaparecer porque no puede ser un santuario para los hispanos y los migrantes sino que tiene que ser un santuario para los norteamericanos y se olvidó de mencionar la matanza que hubo en el Paso Texas allá en Walmart donde un loco llegó con un rifle y mató cuantos pudo latinoamericano solamente se hablan de 16 víctimas mortales y luego a la semana siguiente en otro lugar y luego a la semana siguiente en otro lugar y las masacres a los latinoamericanos no se mencionaron en su informe a la nación pero además se demostró que la justicia en Estados Unidos vale un comino porque los republicanos los senadores republicanos encubrieron a un obstruccionista de la justicia que no permitía la presentación de testigos que no permitía la presentación de pruebas y que para eso se valió de todo la amenaza la intimidación todo y finalmente se demostró que era un machista y que todos son machistas cuando vio y aplaudieron los gestos de desprecio de Donald Trump a la presidenta de los del congreso de los Estados Unidos que ni siquiera le quiso dar la mano pero además cuando cogió y pensó que podía mangonear y mapulear y mandar sacando y tratarla con grosería a la embajadora de Estados Unidos en Ucrania finalmente queda para el pueblo norteamericano que en las próximas elecciones tienen que escoger entre Bernie Sanders o Warren que son los que tienen las mayores posibilidades de ganar las elecciones primero porque Bernie Sanders demuestra lo que son los demócratas solidarios y leales con los más pobres y los más desprotegidos y para ellos quieren un seguro social una educación universitaria gratuita para ellos quieren las posibilidades laborales y de estudio la seguridad pero además porque Warren es una mujer y es una mujer norteamericana norteamericana de ascendencia indígena y al que Donald Trump de manera despreciable le llamó la Pocahontas esa Pocahontas que me está molestando ¿cómo se llama? la Warren así esa tiene la mayor posibilidad de ganar las elecciones junto con Bernie Sanders que es el creador de un nuevo concepto político que se llama la democracia norteamericana él tiene crea y fabrica un nuevo concepto de lo que es el partido la democracia socialista norteamericana y esta democracia socialista tiene muy en claro que democracia es dar el poder al pueblo y política es cuando un grupo se toma el poder y Bernie Sanders tiene clara la visión de que lo que hay que hacer es empoderar darle el poder a la gente pero no el poder de usar una pistola para ir a matar latinos sino el poder de poder estudiar y de poder saberse que se puede salvar su vida sin la explotación de las farmacéuticas de los seguros y de las universidades muchas gracias